Este es el auto en el que llegó Lidia hace instantes aquí a la escuela Pedro Serpes. Mirá lo que es esa nave, Sergio. Esperá, esperá, ¿manejando esa? Allí está. No, 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 manejaba su hijo Pedro. Bonita, me imagino, me imagino, pero mirá. Ese auto está para poderle dar una vuelta, ¿eh? Claro. Para el fin de semana que viene. Hace 45 años que es propiedad de Lidia este auto, que aquí se está bajando. Pero Lidia está impecable. Lidia, ¿cómo andas? Buen día. Hola, Lidia. Buen día, ¿ustedes cómo andan? Bien, bien. ¿Con ganas de votar? Ay, sí, sin falta. ¿Cuántos años hace que viene el 73? Me decías recién es así. Y yo vengo de que pusieron para las mujeres, que fue en el 52, 53, y no fallé nunca. No ha fallado nunca. Hoy no podía fallar tampoco, además un día hermoso, soleado. Está lindo, me gusta venir a poner mi opinión, si es bueno. Muy bien. Si pierdo, no importa. Pero está bueno. ¿Ha ganado más de lo que ha perdido o ha estado ahí? Estamos parejos, parejitos. Parejos. Hoy es empate. Sergio, Gisela, mira, le voy a colocar el auricular a Lidia, a ver si la pueden saludar ustedes. Hola, Lidia. ¿Cómo le va? Bueno, Sergio Suárez y Gisela Campos la saludan. ¿Cómo le va? ¿Quién habla allí? Gisela Campos. ¿Cómo le va? Ah, nena, vos sos la locutora. Esa misma. ¿Cómo le va? Acá estoy muy bien con su compañero. Sí, sí. Y un día precioso para votar. Qué bonito. Lidia, díganos la receta. ¿Hay una receta? ¿Se escucha? ¿Hay una receta para estar tan linda y así como está usted? Y no estar de vaga, que es lo principal. Ah, buen dato. Moverse un poquito todos los días. No es menor. Buen dato para todos. A una hora ya con mi 95. Sí. Pero está muy bueno. Y sobre todo lo que contagia, Lidia. Esto también usted debe tener un mensaje muy bonito para nuestros jóvenes, para los que vienen. En esto de que a veces dicen no... ¿Ustedes qué piensan así? Sí. ¿Ustedes qué piensan así? También van a llegar a mi edad. Ojalá, ojalá. Porque laburan todos los días. Ay, más linda. Muchas gracias, Lidia. Lidia, ¿qué le diría a los jóvenes? A los jóvenes que vienen, ese mensaje de sabiduría y de experiencia que usted tiene. ¿Qué le diría? Que piensen mejor que lo que piensan ahora. ¿Les preocupa la economía? Ahora están en... Que piensen en todo. En su porvenir, en comenzar ahora que son jóvenes. Porque cuando pasan los años ya se cansan las personas. Pero están ahora para empezar un futuro lindo. Porque hay muy linda juventud en la Argentina. ¿Hacen las compras a diario? ¿La acompañan a comprar? ¿Le preocupa la economía? ¿Lo que pasa con el dólar? ¿Que todo sube todos los días? ¿Cuántas? Mucho. ¿Cómo no? Si ya ahora traemos la mitad de las cosas del supermercado. Claro, totalmente. Se ve. No, pienso que se va a arreglar. Tengo esperanza que se va a arreglar como han pasado todas las crisis que hemos pasado. Eso le iba a decir, Lidia. Qué linda palabra, esperanza. Antes no, porque vivía en mi casa. Después que me casé ya hemos pasado varias crisis malas, ¿no? Total. Pero siempre hay... Sí, no, dígalo, Lidia. ¿Siempre hay qué? ¿Cómo? ¿Siempre hay qué? Hay esperanza y fe. Eso quería que lo dijera. Sí, fe y esperanza. Sí, sí, sí. Bueno, Lidia, qué placer poder contar con usted y que en esta mañana también todos los jóvenes que seguramente quizás se están levantando, que están diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a votar? ¿No voy a votar? Mirá el ejemplo que tenés. Que vayan a votar. ¿Qué basan? Sí, que voten para lo que piensan, pero que no dejen de ir. Tienen que cumplir con las obligaciones que se tiene ahora para ir a votar y elegir el presidente que quieran. Total. ¿El mensaje más bonito del día? Se equivocan, cuando se equivocan que ellos han pensado otras cosas, ¿por qué no fui? Ya no hay tiempo clara. Después no se puede arrepentir. Lidia, ¿y de acá se va a cocinar? No, está cocinando mi hija. Claro, claro, pará, pará un poquito. ¿Qué le preparan, por ejemplo, hoy domingo? ¿Pastas? Ah, sí, hoy unos javioles va a hacer. Casero, qué rico. Me voy para allá, Lidia. Me voy para allá. Me voy para el agarrobo grande. Allí se la lleva el PAM. Allá vamos, entonces. Bueno, dale. Yo salgo a las 14, 14.30. No me falta nunca. La última pregunta, Oscar, de mi parte. Sin dar nombre de los candidatos, ya viene con el voto definido, decidido. ¿Lo pensó durante mucho tiempo? ¿El nombre que pone hoy en la urna le costó por todo lo que está pasando? No, no me costó nada pensarlo. Bien. O sea, tiene su voto definido, Lidia, en poso que tenemos. Muy bien, muy claro. Ya hace rato que lo tengo. Hace rato. Muchas gracias, Lidia. Si hay balotaje, ¿vuelven un mes? Sí, cómo no. Mira qué bien la actitud. Ahora si pierdo, no vengo. Bueno, gracias. Gracias, Lidia. Si pierdo, no vengo. ¿A qué voy a venir? Ay, mi amor. Muy linda nota, Oscar. Gracias. Gracias, Lidia. Muy bien. Ahí estaba Lidia, que además su hijo, Pedro, que ha estado por aquí con nosotros. ¿Está Pedro por ahí o no? Y le agradecemos el hecho de que la haya traído. Mirá. Sí, aquí está Pedro. Vamos a llamarlo para poder dialogar con él. Mi nieto. Aquí está Pedro. Aquí está su nieto también. Pedro, 45 años, impecable el auto. Y bueno, es que se cuida como ella. Parece que lo cuida como ella. Ay, mi amor. Tiene la misma habilidad y la misma... Claro, claro. Templanza. Y siempre con las ganas de venir a votar, nunca puso un pero, decir, no, no me gusta ninguno, me quedo en casa. Que me venga a buscar el que sea, pero yo tengo que ir a votar. Esa era la de siempre. Así que las nietas se pusieron a cargo de ella. Así que ahí está Gabriel, que es el ladero de ella. Ay, buen niño. Muchas gracias. Y a toda la familia está. Hola, Gabriel. ¿A quién no la dejaste sola, la abuela? No, nunca. Nunca. Siempre para lo que necesita hay que estar para los mayores. Por lo que escuché, ¿sos el que hace el mantenimiento del auto? Sí. Soy el que hace el mantenimiento del auto. Soy técnico mecánico y hago todo lo que es detailing, de pintura de todos los vehículos clásicos. Impecable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Sergio Gisela, ahí estábamos con Lidia, que está a punto de ingresar a votar. Dijo, ella tiene su voto ya decidido. También marcó una cosa. Si no gana en noviembre y hay balotage, no viene directamente. Y otra cosa que me marcaba Pedro y que es para tener en cuenta cuando le preguntaban cómo hay que hacer para mantenerse en tan buen estado. Hace 73 años, ininterrumpidamente, no solo viene a votar, lee el diario. Y lo primero que hace, completa el crucigrama. Ay, mi vida. Bueno, ves, ahí están los tips que tenemos que tener en cuenta. Aparte, está impecable. Una reina. De la realeza, mira. Esas botas impresionantes. De la realeza.